Cuando juntamos nuestros cuerpos, así como en este mismo lugar y nos sintonizamos de esta manera, estamos apostando también a vernos afectadas por lo que dice la otra. Y yo creo y espero y siento que este encuentro también ha contribuido a eso, a vernos afectadas y afectades por pensamientos que no necesariamente son cómodos o no necesariamente los habíamos escuchado antes. Creo muy importante que teniendo tantas personas aquí, tengamos la capacidad también de poder desbordar esos lugares comunes a propósito de que la apuesta de los feminismos transformadores tienen una aspiración de transformación incluso civilizatoria en el sentido de poder volver a sentirnos afectados y afectadas. Por lo que le está pasando al resto. La precarización de la vida y la contraposición capital-vida implica que luchemos por la sostenibilidad de la vida y eso requiere de una mirada transversal, de una apuesta interseccional, de dejar de compartimentar tanto la lógica de los ministerios como de los derechos sociales, como de las luchas incluso y los activismos han sido tenido que ser ordenadas en compartimentos para poder defenderse y adquirir derechos que debieran ser comprendidos, así como lo son, como parte de las personas de manera íntegra. Y esa mirada y esa capacidad, creo yo, de los feminismos y de la lógica feminista de actuar y de mirar y de hacer lecturas interseccionales es algo que también puede permear a las instituciones. Yo creo que nadie se ve desprendido del poder, de hecho, todos somos sujetos al poder.